Hola, ya voy, ya voy. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las bendecidas y el grupo andaluz en Las Chepas. Las chepas, venga amigas, a comer su plato delicioso, dulce, encanto. Ah, y el dulce de maracuyá. Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado. Que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado. Si no he de tener tus besos, pues que se acabe la vida. Ando bebido y no más. Entre copas y placeres, buscando cómo olvidar a tus malditos quereres. Gracias.